Amistad antes que desigualdad. Cuando hables con una persona, no le mires por el color. Mírale por los sentimientos. No al feminismo, si a la igualdad. El color del piel da igual. Todos somos iguales. El oro no tiene color. Muy bien. Ahora, las gancho. Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!